Miren, que el plan es más fuerte, se va a llevar a su exilio. ¡Vacera, vacera! Electrodomésticos, canastas y hasta paletas de helado. Ya no saben qué más ofrecer. Algunos políticos son nuevos, pero echan mano a viejas prácticas. No se revisan los programas políticos de desarrollo que traigan los candidatos en esta contienda electoral. Si no, se basa simplemente en quién me regala más cosas. El objetivo es ganar electores a toda costa, de cara a los comicios de octubre próximo. A todas mis amigas, ahorita vamos a hacer un sorteo de cinco canastas así, rapidísimo. ¿Quién quiere el sorteo o no? ¡Sí! En esta carrera, al sillón municipal, todo vale. Incluso regalar paletas de helado, como lo hacen en Vamos Perú. El partido de Juan Sotomayor, el exalcalde del Callao y Bellavista. Y el doctor Juan Sotomayor, el presidente fundador del Partido Juan Sotomayor, el partido de Juan Sotomayor. Por el Día de la Madre, Andrés Villarreyes, el precandidato a la Alcaldía de La Perla por Unión Perleña, regaló canastas y sortió una cocina y una refrigeradora. ¡La cocina! ¡Cuatro horneas acero inoxidable! ¡Vamos a ver con su horno y todo! ¡Vamos para acá, para el domingo, un rico pollo al horno, imagínese! El pollo está adentro. Los regalos tienen un claro trasfondo político. Y yo les voy a pedir que este 7 de octubre, amigas, ustedes voten por el movimiento independiente Unión Perleña, amiga. Lo grave es que en medio de esta guerra de regalos también hay una guerra de balas. Eso fue lo que pasó en esta celebración. Escuche la desesperada narración de esta mujer. Si así empieza la campaña, ¿cómo terminará?